Bueno, mi gente de Somo Topo Point, sean todos bienvenidos a Sin Pelo en la Lengua, señores. Las redes, en el día de ayer publicamos un video donde el comentarista, si se puede llamar, el cual está muy encendido en las redes, vino a hacer una denuncia aquí en Somo Topo Point que lo dijimos, que él es responsable de todo lo que diga, sobre un joven, el cual según él la ver y lo usa, que ha tenido relaciones, que tiene lo otro. La persona me llamó ayer indignada, diciéndome que hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras. Yo lo invité a él a que me diera una entrevista para que él hablara totalmente en vivo aquí desde nuestras cámaras, a las cuales se usaron. Entonces tiene para mencionar su nombre, tanto el de él y tanto el de la Verne. Estamos hablando con el joven José Miguel Veras Pérez, que está aquí a mi derecha. Sean todos bienvenidos, mi hermano. Bienvenido a Somo Topo Point Casero. Somo Topo Point TV. Esa micro razón tuya. Melvin, una persona que no trabaja con nosotros, sino que hace comentarios aquí cuando él quiere viene. No ha empleado todavía de nosotros puntual. Hizo una acusación, acusando a la Verne y diciendo que una persona que eres tú, que la Verne tú sos, o sea que tú a la Verne le pediste muchos favores, los cuales ella dijo que tú lo iba a cumplir y que ustedes tienen hasta relaciones sexuales y ella nunca te cumplió. Yo quiero que tú me cuentes la historia. ¿De dónde tú conoces a la Verne? Por Instagram. Por Instagram. ¿Qué tiempo tienes tú conociendo a la Verne? ¿Eh? ¿Qué tiempo tienes conociendo a la Verne? ¿No sabe el tiempo? Sí. ¿Qué tiempo tienes? No sabe. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con la Verne? Última vez que tú hablaste con la Verne, ¿cuándo fue? Ayer. ¿Ayer? Ajá. ¿A qué hora? Como dos horas antes de salir la entrevista de... ¿Dos horas antes de salir la entrevista? Dos o tres horas más o menos. Y usted sabía que yo hubiese hecho una entrevista hablando, diciendo toda esa cosa que dijo el que trabaja con nosotros. ¿Usted sabía de esa entrevista ya? Él me había dicho que... Él te hubiese dicho. ¿Qué tiempo tienes tú conociendo a Melvin? El que trabaja aquí, el pajarito. Yo lo había visto en las redes. En las redes. ¿Quién le tira a quién? ¿Fuiste tú que le tiraste a él o él te tiró a ti? O sea, ¿cómo se conocieron? Con la... Con lo que yo hago de lo de la música, ¿verdad? Sí. Yo... Tú le tiraste normal. Un nuevo talento que le tira a figuras para que lo ayude. Yo mandaba el link. Para cosas de reproducción, eso. Yo le había mandado. ¿Y lo agregaste a él en las venas del link? Yo solo mandé y él lo había visto. Ah, igual la Verne. Fue así. Yo le mandé el link. Ok. Igual que la Verne. Sí. Ok. Vámonos por partes. Cuando Melvin recibe... Cuando hablo de Melvin, es Melvin05TV el que hizo la denuncia de la Verne. Y aquí somos profesionales. Por eso estamos tratando de hacer una entrevista para que la verdad salga a flote. Cuando Melvin ve el mensaje tuyo de artístico, ¿qué te dice? Cuando ve que tú le llegas a ese mensaje de música tuya, ¿qué te dice? ¿Que te va a apoyar? Ok. Porque no es de ahora. Eso fue... Está bien. Desde el tiempo que tú tienes conociéndolo. ¿Cómo tú conociste a Melvin? Me dijiste que lo conociste. Vi a un PC que tú mandaste de música. Entonces, ¿cómo vino que ustedes se hicieron y ustedes hablaron? ¿Y cómo él supo lo de la Verne? ¿Qué pasó? Tú le mandaste ese link. Él te empezó a apoyar en la música. ¿Melvin? Sí. No. 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 ¿Tú le pediste algún apoyo a él? Realmente no. ¿Cómo supo Melvin de la Verne y tú? Las relaciones que tuvieron, que hablaron. ¿Cómo supo Melvin eso? No sabe. Decime cómo supo. ¿Quién le explicó? ¿Quién le dijo a Melvin de que tú estabas con la Verne? ¿Quién le dijo? Mírame a los ojos. Dime la verdad. Te voy a preparar mentalmente. Mira. Aquí, en esta juventud, te voy a preparar mentalmente. Porque ustedes hay que prepararlo mentalmente. Mira. Aquí, la mayoría de los artículos urbanos, yo lo he dicho. Por lograr su objetivo, ¿eh? Se han tirado hombres. Se han tirado mujeres de edad. Eso es algo normal. ¿Eh? Lo malo es robar. ¿Te digo que lo malo? Atracar, quitarle la vida a alguien. Tú, aquel que se pueda buscar su dinero, pueda subir un escalón. Si lo puede hacer de cualquier manera sin hacerle daño a nadie, eso no es una vergüenza. Yo le voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted me la conteste con sinceridad, con el corazón en la mano. ¿Usted tuvo algo con la Berni, sí o no? Sí. Sí. Normal, normal. ¿Usted hizo eso con la Berni porque usted quería ser artista para que ella le ayudara o para que le consiguiera un trabajo? No, porque son dos temas diferentes, lo de la nota y lo de la canción, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, explícame la historia. Yo creo que tú le expliques la historia al público calmado. Ya sabemos que lo que dijo Melvin sobre la Berni es verdad. Ahora, Melvin dice que la Berni abusó de ti. ¿Abusó de ti la Berni? No. No abusó. ¿No te engañó la Berni? ¿Qué tú le pediste a la Berni? ¿Para que pasara lo que pasó? ¿Y ella te cumplió? No, no. Explícame. Yo creo que tú me expliques. Vamos. Habla el paso, tranquilo. No hay problema. Cómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, tranquilo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. El paso es cuenta cinco y tú empiezas a hablar normal. Date cuenta que tú estás hablando con una gentilla normal. Explícame la historia porque es bueno que aparezca. Y es bueno que las cosas se sepan. ¿Tú entiendes? Tú puedes ser un ejemplo para otros jóvenes. ¿Entendiste? Y vuelvo y reitero. Te lo digo desde ahora. Malo es hacer lo malo. El usted, por un bienestar. Vivir con una señora de edad. Que se han visto muchos casos. Jovencito, viviendo con mujeres, con mujeres hasta de 80 años, por dinero. Y te han visto también jovencito, gente, viviendo con personas de su mismo sexo por dinero. Es algo normal. Lo malo es vender droga. Lo malo es robar. Lo malo es quitarle a cualquier gente, padre de familia, en la casa, con un cuchillo. Atrás de un bienestar. Eso es lo malo. Así que cuente su historia como es. Y que sea Dios el testigo. Para que la juventud como tú se vea en el caso tuyo algún día. Así que cuente su historia. En una parte, yo vi que él habla como de que la Berni Díquez que me ofreció, que me dio como para hacer una producción y eso es un tema. Ok. Y eso. Es mentira. O sea, en el sentido. O sea, es mentira de Melvin lo de la Berni que tiene una producción. Déjame. Está bien. Explícate. Yo le diré a él. Yo le pedí a Tommy, a la Berni. Sí. Que se montara un tema. O sea, que me ayudara. Que se montara un tema. Es un tema mío. Yo una vez se lo pedí y la Berni se me montó junto a la Délvica en un tema que se llama Somos Mucha. Y la Berni, y la Berni lo hizo. Digo, yo la figura. O sea, lo hizo normal. Y después de ello, yo nunca hablé con la Berni. Nada más hablamos. Lo que yo he hablado con la Berni es solo ese tema. Y nunca hemos tenido una conversación. Siga conversando. Entonces, él me dijo que sí, que lo íbamos a hacer. O sea, el tema es eso. Ok. Que iba por el canal de él y eso. Ok. Pero nunca se dio la oportunidad. Pero no fue un compromiso. No, fue yo que le dije a él. Sobre el tema. Ajá. Para que se montara y se lo puse. Él lo escuchó y eso. Ok. Pero no hubo un compromiso con... Lo que pasó entre tú y la Berni pasó porque tenía que pasar. No fue que él te quedó de ayudarte en la música. No, no fue un compromiso. No fue un compromiso. Fue algo que... Que algo que nació normal. Hicieron buena química. El homosexual conocido, tu vaina. Y tú lo hiciste sin ningún interés. Eso es lo que tú viniste a aclarar. Que no es como dice Meli. Que la Berni te engañó. Te usó. También me entendió nada. Que como que la Berni te prometió. Como llevarte a perder los focos. Eso es mentira o es verdad. Eso es mucha mentira de Meli. Claro, es mentira. Es mentira. Pero sí es verdad. Lo que ya tú me lo dijiste. Que sí hubo una relación normal entre ti y la Berni. Pero tú viniste a aclarar aquí. Que la relación pasó porque tenía que pasar. No fue que la Berni te quedó mal. No. No. Es bueno que la cosa diga. Entonces sígueme la historia. Cuando yo vi esa entrevista que él habla de Santiago. Y eso. Yo mismo dije. ¿Cuándo pasó todo eso? Oye yo. Él dijo muchísimas cosas. Ahí que yo. Inventar. Que es mentira. Que eso es un inventar. Esa no. Hay una nota de voz. Que él dice. Déjame ver si yo me recuerdo. Que él dice. De que él le. Él le pidió que lo llame de Santiago. Para que Santiago te lo otro. Lo ayudara en la música. Y él la puso. Y que no. Eso está difícil. Eso fue así. Después. Esa nota de voz. Donde la Berni dice. Esto está muy difícil. Está muy complicado. ¿Qué fue lo que tú le pediste? Eso es mentira. Lo de Santiago. Ahí. Yo le estaba pidiendo a él. Si había posibilidad. De que me ayudara. Con cosas de trabajo. Puede ser lo que sea. Yo le había dicho a él. Yo hasta te. Te lavo los vehículos. Te hago lo que sea. Trabajo. Ok. Y ahí es que él me responde. Que. Que es imposible. Dice ok. Como que no se puede. Pero eso. Y que de Santiago. Ok. Esto es embuste. Eso fue inventado. Sí. Eso fue algo para justificar. Lo que él estaba diciendo. Lo puso. De más. Ajá. Ok. Bueno mira. Yo hago un consejo a la juventud. A la juventud. Nosotros todos hemos pasado. Por crisis. Hemos tenido sueños. Que no hemos logrado. Tú cantas todavía. Tu sueño es ser artista. Tu sueño es ser artista. Bueno. Puedo decir que sí. Ese es tu sueño ser artista. ¿Estás trabajando? Ahora mismo no. No estás trabajando. Yo hago lo de mi música y cosas. Realmente también me gusta más lo del programa. Lo que ustedes hacen es. Oh. Lo de contenido. Oh. Tú quieres hacer contenido. Ah exacto. Ok. 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 Tu sueño es hacer contenido. Ser entrevistador. Ajá. Cosa así. Pero cuando tú conociste la avenida artista. Querías ser artista. Tú no estás bregando con la música. No. Y no estás trabajando. Cuando. Que me he bendito también. Que yo. Estaba desaparecido. Sí. Sí. Que tú lo bloqueaste y todo. No. Él me bloqueó a mí. Él fue quien te bloqueó a ti. Ayer. Ayer. Yo desde el miércoles. Estaba. En un sitio para ello. Una imprenta. Que solo pagan los que uno haga diario. Yo estaba. Vamos a decir. Haciendo una chiripa. Ok. Desde el miércoles. Hasta. Bueno. Hasta el sábado. Ok. Yo volví a aparecer el martes. A ti. El paquete. El paquete. El paquete con el martes. Ok. Pero no desapareció. Yo estaba. En la casa. Y haciendo eso. ¿Y qué miembro de tu familia sabe esa historia? Hermano. Dame eso. Nadie lo sabe. Se sabe ahora. Después que Melvin lo baño. Un hermano. Un hermano. ¿Lo sabía? ¿O lo supo ahora? No, no. Él me tiró a nosotros. Cuando vio la entrevista. Ayer. Sí, ayer. Sí, ayer. Pero no se puso foto tuya. Bueno, se menciona. Pero el nombre. El meme. El. Pero el nombre que yo tengo aquí tuyo. No fue el que dijiste. Muchacho. Te llamas José Miguel Vera. ¿Verdad? Sí. ¿Qué nombre dijo Melvin? Dice que Edward. Edward. ¿Y cómo? Entonces un hermano tuyo sabe que es y todo. Entonces él sabía eso. No, por las redes. Por las redes. ¿Pero cómo? Si no hemos subido foto tuya. ¿Saben una foto tuya? Yo creo que el editor no subió foto tuya. Hay una foto meca con Borroche Verde. ¿En la edición? Claro. Ah, bueno. Yo no sé. Porque yo no edito. Yo cumplo con hacer la entrevista. Soy un hombre ocupado y me voy. Yo ni reviso las entrevistas. Siempre y cuando la persona que te entrevistara. Si quiere yo solo voy a revisar la entrevista antes de publicarla. No sabía que había foto tuya. Y tú viniste a aclarar que el nombre que tú no te llamas Edward. ¿Eh? Que tú no te llamas Edward. Pero. De que. De que me dicen un du. Y hay un ducito. ¿Eh? Ese es otro. Inducito. Ajá. Ok. Tú viniste a aclarar que ese es el nombre tuyo. Pero sí afirma que hubo una relación entre tú y la Verne. Pero no fue por interés. Que la Verne a ti no te obligó a nada malo. A cambio de eso. O sea, tú vienes. Tú estás defendiendo ahora mismo a la Verne. La estás. La estás defendiendo. No es lo que dice este muchacho que dijo que la Verne te usó. ¿Eh? Te usó. Y no te cumplió nada de lo que te prometió. Yo creo que no me prometió, ¿no? Él no te prometió nada. Incluso él me había publicado sin pagarle nada ni nada. La Verne. Ajá. Él me había subido en un tiempo. En diferentes tiempos me había subido un corte de un Dembomeo. Ok. Más adelante, un videito que yo había hecho, como 16 segundos, que no tiene que ver con música. Y en un momento que yo hice un tema que se llamaba Los Consejos de la Verne. ¿Los Consejos de la Verne? Sí. Ah, porque tú eres seguidor de la Verne. Yo había hecho un tema. O sea, tú seguías a la Verne hace mucho. Yo había hecho un tema para el segmento que él tenía en Sin Filtro. Ok. En los tiempos... Tú en los tiempos... ¿Quién le dijo a tu hermano que entre para acá adentro? Es mi pregunta y yo te voy a hacer. No, ¿por qué? Pero ¿quién te autorizó que usted entre aquí? Yo no te voy a agredir. No, es que tú no lo vas a agredir a él. Pero ¿quién te autorizó a ti que entre para acá adentro? Oye, topo. Ven, ven, ponte aquí, ven. Ponte aquí, ven. No te apodimos que lo otro. Ven, ponte aquí, ven. Güey, ¿quién le autorizó a él que me entre a la para acá adentro? No importa. No importa. Agárame ahí, agárame la llave del carro. Vamos. Ok, déjame hacer tu resumen de lo que pasó. Dale. Déjame decirte. No te quites, no te salgas. Sí, pero espérate. Porque si te sale, te vuelo. Si te sale. No te salgas. Sí, sí. Porque tú sabes que estoy hablando la verdad. Pero espérate, pero espérate. Déjame hacer tu resumen. Yo por ayudarte a hacer una denuncia pública, tú me estás haciendo quedar mal aquí. Pero déjame hacer. Y eso no es así. Pero déjame hacer tu resumen. Te hago un resumen. Te hago un resumen de lo que él dijo. Dígalo. Él afirmó. Ajá. Que él tuvo con la venida. Ajá. Él lo afirmó. ¿Eso se sabe? No, no, pero déjame hablar. Dime tú. Número uno, él afirmó que él tuvo con la venida. Ajá. Número dos, es lo que dice. Ajá. Que tú cometiste errores. Que él no quedó en ningún acuerdo con la venida. Ajá. O sea, que la venida a él no lo usó. Ajá. La venida a él no lo usó. Eso es lo que él está diciendo. Ok. Que la venida a él no lo usó. Ok. Oye, que él lo que hizo con la venida lo hizo porque a él le gustó y él lo decidió. Pero que él no quedó en ningún acuerdo. Lo que pasó, que pasó, pasó porque tenía que pasar. Eso fue lo que dijo aquí. Óyeme, yo te... Eso es lo único malo que tú dijiste en la entrevista. Ok. Ahora, de que él vivió con la venida y tuviste razón. No, 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 no. Él tiene que ser claro. Lo primero es que estoy seguro que lo amenazaron para que venga aquí... Pero ya él dijo que sí. ...a de mentirme. Pero ya él dijo que sí. Y cómo es posible que yo, 32 años, voy a venir aquí a hablar en televisión, que yo estoy hablando mentira. Yo estaba con mi mamá ocupado y tuve que venir porque me llamaron. ¿Quién te llamó? Espérate. ¿Quién te llamó? Espérate. Entonces, él me escribió a la verni buscando oportunidad porque en un momento me escribió a mí. Él lo dijo también y tú le dijiste a ti. Y él sabe que no me pasé. Se citó con la verni. Comenzaron a salir. Cada vez que se iban a zingar en la cabaña del 12, donde matan todos los maricones, le daban 1,500 y 2,000 pesos. Esto es improvisado, señor. Ok. Es una realidad. Te digo lo que me molesta, que yo trate de ayudarlo, que la gente sepa la lacra que es la verni. Y viene aquí a hundirme. ¿Cómo hundirme? Si él dijo que sí, que es la verdad mía. Vengo yo aquí con esta cara. Pero él confirmó que es la verdad. A darla. Vine a darla. ¿Por qué la verni no vino? ¿Por qué no vino? Y yo llamaba a la verni. ¿Por qué no vino? Pero que si yo llamé a la verni. Ellos se juntaron. Bueno, yo no sé si ellos se juntaron. Yo creo que sí, que lo que tú dijiste es verdad. Él lo que dice es que es mentira. Oigan esto. Lo que tú estás diciendo, la verdad. Oigan este disparate. Para que lo sepan. Yo no vine a hablar mentira. Espérate. Hay una canción que él sabe que grabó para Sin Filtro. Él lo dijo aquí también. Escúchame. Él lo dijo eso. El tipo que va a hablar. Te voy a buscar. Te voy a presentar a Santiago Matías. Para darte trabajo en el edificio rojo. Pero él dice que no pasa bien. Tú me gustas y quiero estar contigo. Y comenzaron a rapar. La verni es tan descarado. Que vine aquí a hablar claro. Que zingaba con ese chamaquito que está aquí. Míralo ahí. Sin condón. Y le dijo a él. Y él lo sabe. Mira mi amor. Vamos a zingar al pelo. Porque Santiago. A todo el equipo. Estamos hablando de. Tú el mundazo. Le hacen prueba de SIDA semanal. ¿Dónde el diablo? Es que hacen prueba semanal de SIDA. Para yo ir. ¿Dónde? ¿Dónde? La ley dominicana está hecha. Y yo la conozco. No hay una empresa. No hay un ser humano en el mundo. Que se haga una prueba de SIDA semanal. Hablador tú. Y hablador todo el mundo. Bueno. Oigan lo que pasa. Otra cosa. Escúchame. Entonces. Tú no sabías que íbamos a hacer la denuncia. En contra de la Berni. De todo lo que te pasó. Te hago una pregunta. Tú no sabías. Que yo te dije. Cómo hacer las cosas. Con esa denuncia sexual. Explotación sexual. Que te vendieron sueños. Para hacerte artista. Famoso. Y te dejaron en el aire. Tú no sabías que lo íbamos a hacer. No fue con tu consentimiento. No fuiste tú que me tiraste. Espérate. Sí. Ah. Pero tú te dijiste que sí. No. Él dijo que sí. Él dijo que sí. No tiene que poner nota de voz. Fuiste tú que le tiraste. A él pasó una denuncia. Para denunciar a la Berni. Escúchame. Entiendo ya. No. Yo no soy tan consumidor de ese programa. Realmente. En internet nada más. Los cortes. Y lo que ellos suben. Tú sabes. Pero ese señor no es amigo. Ni compañero de nadie. Realmente. Él se vende de una forma. Pero. Malo. La verdadera forma. A ti Berni. Te va a pasar como a Mickey Breton. Chacho. Güey. Güey. Por jugar con la gente. Güey. Güey. Con gente así como ese chamaquito que está aquí. Que te escribió. Lleno de sueños. Que no es homosexión. Tú eres pájaro. No. Tira a la tenda. No. Tú eres pájaro. Yo. Déjame hiciste esto. Oye la canción. Oye meta. Pero oye meta. Espérate. Párame eso. Párame eso ahí. Para decirte. Para aclárate algo. Mira. La mayoría. El 80% de los artistas dominicanos. Yo. Lo digo. En el lado de Ra. Han estado. Con manager. Yo les he revelado eso. Y yo he dicho. Joven. Que vive. Con alguien de su mismo sexo. Por un porvenir. Óigame bien. Eh. Yo no lo culpo. Siempre y cuando que sea para adelantar. Yo critico. Condeno. Aquella juventud. Que le hace los daños a otra persona. Que le quita su cuarto. Que mata a una gente. Y que sale atrás acá. Ese es un tan hijo de perra. Porque es un hijo de perra. Yo que me perdone. A él yo no lo culpo. Es un hijo de perra. Te digo por qué lo digo. Porque cuando ellos estaban en la cabaña. Este niño no me conocía. Eso estamos hablando de más de casi cuatro años. Porque ellos tienen mucho. Yo estoy mal informado. Él me dijo que él no quiso decir que tiempo tiene. Tienen mucho. Oye otra cosa. Estaban en la cabaña. Y el chamaquito que está aquí. Mira el Instagram. Y Berlín le dice. ¿Tú conoces ese pájaro? Tan rastero. Tan sucio. Y él dice. No. Pero él es jocoso. De mí. Bloquea lo que tiene sida. Abusador. Entonces. Tú tienes que decir que yo tengo sida. Para tú cingarte un menor. O un hombre. Dímelo en mi cara. Que fui a buscarte. Y tú lo sabes. Y no saliste. Entonces tú tienes que cogerte un hombre. Pero para llegarte. A tu extremo. A tu descaro. Tienes que. Humillar a otro gay. Diciendo que tienes sida. ¿Por qué lo dije? Porque él me lo dijo. Y que me desmienta. Demiénteme. Demiénteme. Que Berlín te dijo. Bloquea a Berlín TV. Que tiene sida. Es verdad eso. Usted dijo la Berlín eso. Es la realidad. Aquí se vino a hablar la verdad. ¿Te dijo la Berlín eso? Sí o no. La Berlín le dijo eso. Dí la verdad. Esta es tu oportunidad. Dí la verdad. Dí la verdad. Le dijo eso la Berlín a usted. Que no responda. Ya él respondió con silencio. Está bien. Yo no lo voy a atacar. Yo no lo voy a atacar. Él ya le respondió con silencio. Ahora. ¿Qué ser humano va a querer una fama tan mala? Decir. Tener una fama que tiene sida. ¿Quién quiere esa fama? Y la Berlín se ha encargado de decir eso. Prohibió la producción de la aldea que me reciban. ¿Te digo por qué? Porque sabe que le voy a volar encima. ¿Eh? Oye otra cosa. Que allá hacen pruebas de sida a todos. Hablador. Que tú no dijiste a este niño. Ya tú dijiste eso ahorita. Vamos a cingar sin condón porque no hacen pruebas semanales a todos, mi amor. Ya tú dijiste eso. Hay mucha gente en tu edificio que están cortados. Oye. ¿Eh? ¿Eh? Tú puedes tener problemas tú con eso. Que digan lo que quieras. Tú puedes tener problemas. Que digan lo que quieras. Que tú quieras decir las cosas como son. Tú no lo que quieras. Es tu responsabilidad. Yo no apoyo vagabundo de vida. Es mi responsabilidad. Para que lo sepan. A mí me siento muy dolido porque él me llamó y me escribió por las redes. Se motivó por mis declaraciones que di de Mickey Breton. Que hacía lo que actualmente le hizo la Berlín a él. Le vendió sueños. Lo explotó sexualmente y lo bloqueó. Es así. Y ya me voy. Bueno señores. Sí. Vamos. Señores. Hemos llegado. Déjenme sentarme aquí en mi puesto. Vamos a terminar. Estamos aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Un, dos, tres. Y haz lo que tú quieras. La producción. Hermano. Haz lo que tú quieras. Que yo diga quién es decir las cosas como son. Está bien. Ahora. Hablamos de vuelta. Pero hablamos después. Que diga. ¿Cuánto le pagaron? Para el machismo a mí. Está bien. Un agente tan serio en este país. Está bien. ¿Qué lo diga? Hablamos después. Está bien. ¿Qué lo diga? Hablamos después. Está bien. Déjame terminar la entrevista. Usted no me conoce. Yo le he mostrado a usted que soy educado. Está bien. Yo le he mostrado que soy respetuoso, puntual, serio, decente. No me paso con nadie. Para que venga una gente a repetirme aquí. Para eso yo vine. Porque yo quiero encontrar. Pero que él dijo que sí. Pero él dijo que sí. Pero él dijo la verdad que sí. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. Está bien, señores. Señores. Hemos llegado al final de la entrevista. Mira. Ya está bien. Suéltelo. Ya. 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 Ese maldito. Te digo. A ti que bregar con pájaro. Coño bregar. Oiga. Mira. Yo me voy a comprometer. El caso tuyo. A ti es lo que hay que ayudar. Tú no estás trabajando. Mira. Aquí yo tengo lo que es un lavadero. Somos todos. Aquí en la plaza. No hay vacantes. Pues yo voy a hacer todo lo posible. ¿Eh? ¿O tú qué tú quieres? Porque si te pongo a ti la verdad de que de entrevista ahí no hay vida, mía. Te lo estoy diciendo desde ahora. Que hay que aclarar a la juventud. Que creen que se van a hacer virales. Dique, 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 porque ahora estoy a mi entrevista. Es todo en la vida. Es un proceso, joven dominicano. Usted no se puede desesperar para usted llegar a la meta. Solamente usted llega a la meta. Le digo cómo. Usted estudiando, aunque pase hambre, aunque usted pase a trabajo. Si usted estudia, se prepara mentalmente para hacer la carrera que a usted le gusta. Aunque lamentablemente no tenemos oportunidad. No sabemos quién nos pague, no sabemos quién nos pague en la universidad, quién nos dé un pasaje. Es duro. Pero muchos, muchos han llegado haciendo sacrificios. Porque aquí nadie consigue. Aquí nada más se consigue la cosa cuando es mala. Cuando usted vende droga, ni lo que le digo, cuando usted sale a atracar. Pero se busca su muerte. Y se busca que hay preso por 40 y 50 años. Así que, joven dominicano, trabaje. Es lo más importante. No se lleve de lo que dicen estos tigres de entrevista. Dique, dique. Tú, aquel que se está buscando un millón de pesos mensual, medio millón, 300 mil, 200 mil. Tiene mucho pasando hambre. Todo es un proceso. El que quiere lograr algo en la vida, tiene que saber que todo es un proceso. Lo que está más seguro es cuando usted estudia, cuando usted se dedica a una carrera. Vuelvo y reitero. Contra viento y marea. Yo conozco historias que gente que son ahora profesionales, que iban a estudiar pasando hambre. ¿Eh? Para que lo sepan. Así que, si quiere un trabajo. Nosotros, no voy a la fundación porque la fundación no tiene trabajo. Somos Topo Porné, SRR. Tiene aquí un negocio de bebida. Tenemos dos negocios. Yo voy a buscar la manera de cómo yo emplearte. Si te digo una cosa, te voy a dar un consejo. Porque veo en tu formato que tú eres un muchacho de mente cerrada. Porque veo como que te tranca. Vuelvo y te reitero. Lo que tú hiciste no es malo en un sentido. Es malo en un sentido y no es malo en un sentido. Te digo que lo malo. Cuando usted atraca. Cuando usted sale para la calle a quitarle lo que aquel se ganó trabajando con su sudor. Cuando usted se mete a delincuente. Que usted tiene el nombre de su familia por el suelo. Porque lo que tú hiciste. Sí lo hiciste. Lo dijiste que lo hiciste porque te gustó. Tampoco no lo dijiste por un propósito. No sé si está hablando mentira ahí. Es muy difícil. Que todo aquí, todo el mundo la cosa la hace aquí por interés. Aquí todo el mundo hace la cosa por interés. Aquí todo el mundo hace la cosa por interés. Todo el mundo está atrás de algo. El que estudia es porque quiere graduarse y quiere estar bien en el mañana. ¿Tú entiendes? Entonces, yo te reitero y te hago una pregunta. Y te la hago con sinceridad. ¿Tú te arrepientes de lo que pasó? ¿Te arrepientes? Claro. Ok. Ahora yo te voy a aconsejar. Lo que pasó. Pasó porque tenía que pasar. Lo que tú hiciste. Lo han hecho, volví a reiterar, artista urbano. Volví a reiterar, he visto joven. He visto jóvenes que su novia tienen 80 años. Y lo hacen por un bienestar. He visto jóvenes, mujeres. Mira, mami chula. Y su esposo es uno de 80 años. Lo hacen por su bienestar. Nunca hagas lo malo. Por más que tú te veas nunca, ni se haga atracar, ni se haga robar, ni le quita la vida a nadie a alguien. Así que tú eres uno de los más del motor que han hecho. Lo malo que lo que tú hiciste, lo hiciste por gusto. No lo hiciste por un cambio de vida, como lo han hecho los demás. Si quieres agregar algo a la entrevista, tú lo agregas, porque ya todo ha llegado a su final. Muy bien. Bueno, pues, señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Siga apoyando a nuestro canal. Somos Topo Point TV. Sin pelo en la lengua. Es un programa de denuncia donde si usted me está mirando, usted abusando de usted, abusó un militar y usted, usted está abusando una persona en su barrio. Usted viene aquí en la denuncia y nosotros le ayudamos a resolver el problema. Este programa no es para buscar vivo. Este programa no es para levantarle calunia a nadie. Por eso todo aquel que hace una denuncia es responsable de su denuncia. Y nosotros, con un programa registrado, con su nombre, sin pelo en la lengua, al nombre de Somos Topo Point, SRL, aquí nadie está inventando. Aquí somos profesionales y queremos un país mejor. Así que continuamos con Somos Topo Point. Gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.